Durante una reunión efectuada el martes en la noche en el barrio Nuevo Amanecer y en la que estuvo presente el alcalde de Atacames y algunas autoridades parroquiales, varias integrantes de la Asociación de Comerciantes y Afines de la Parroquia Tonchihue que tienen sus locales en la vía principal junto al colegio de la localidad, hicieron pública su preocupación por los rumores de que podrían ser desalojados de ese lugar. En ese espacio nunca nadie caminó, ahora recién ven que es calle, que están en peligro, que la gente se bota a la calle, si toda la vida han caminado por los filos, señor, ahora que ya está lleno, entonces ahora sí se dan cuenta, oh, que está bonito y que sí, por aquí sí podemos caminar. Eso quiero saber cuánto tiempo más podemos estar tranquilos para poder remodelar nuestros hijos, porque hay cosas que tenemos que arreglar y remodelar y de pronto vayamos a invertir, de pronto nos vayan a sacar, entonces yo sí quiero saber eso. Mejoren nomás sus locales, no hay ningún problema, mejoren porque el desalojo no va a ser ni mañana ni pasado, la propuesta es presentar un proyecto, construir y luego reubicar, en ese marco vamos a trabajar. De esa manera el alcalde de Atacames, Bayron Aparicio, transmitía confianza a los comerciantes, recordando que de igual manera, en alguna ocasión respaldó a los integrantes de la asociación turística que tienen algunos negocios en la explanada de la desembocadura del río Tonchihue. Pues así mismo con ustedes, primero el ser humano compañero, así que vamos a trabajar conjuntamente con la compañera querida para poder buscar un terreno, poner una contraparte, de tal forma que no se asusten, no vivan de rumores. Yo he estado compañero ahí en sus locales y he visto que no se trabaja en buenas condiciones, que son malas las condiciones, el otro día me asomaba por uno en la parte de atrás y lo que veía era una zanja con aguas grises y de mal olor. La presidenta del gobierno parroquial, querida Holguín, dijo que pensando en los comerciantes de ese sector, estaban planificando la remodelación del mercado de la parroquia. Realmente nosotros no vamos a obligar a nadie que vaya al mercado, realmente va a ser el que crea que debe estar ahí, el que quiera estar ahí, se le dará un espacio. Tenemos 56 locales distribuidos en comedores, en artesanías, en ventas de carne, en ventas de marisco. Señora presidenta, cuánto me alegro de saber eso, que estamos listos para sociabilizar, yo llamo, que no seamos exigidos, el que quiere ir bien, el que quiere ir, porque acá tenemos gente que realmente no hacemos mercado. Entonces yo sí estoy dispuesto a dialogar, porque yo creo en el diálogo y toda la vida he creído en eso. El presidente de la Asociación de Comerciantes, Ángel Vilcacundo, dijo sentirse contento por haber escuchado al alcalde decir que se trabaja en un proyecto acorde a las necesidades de su gremio. Yo soy un nacido en el comercio, yo sé el comercio funciona donde debe funcionar, no puede ser que un negocio pongamos de aquí por la camaronera, no nos va a funcionar, nosotros debemos invertir porque somos pobres, endeudamos y debemos invertir donde vamos a poder pagar. En Tonchihue, Diana Bravo, su noticiero.